La piedra lunar de la que tenemos constancia se donó en el año 2011, es muy reciente, su donación y procede de la misión Apolo XV. Fue la NASA quien la donó al gobierno español por las estrechas relaciones que existieron durante el programa espacial y la intensa colaboración que España tuvo con él a través de la estación de telecomunicaciones de Robledo de Chavé. Y esa pieza se puede ver en el centro de visitantes de Fresnedillas en la actualidad. Así que ahora mismo solo podemos ver dos piezas en España de origen lunar. Esta que tenemos en el Museo Feminero y la de la estación de tres movimientos. España no solamente colaboró con el programa espacial con el tema de las telecomunicaciones, sino que también hubo, y esto es la historia desconocida de la carrera espacial, hubo dos personas que tuvieron una implicación enorme en ese proceso. Fueron dos científicos que trabajaron en temas de bioquímica, que fueron Hermógenes Guillermo Sanz y Antonio Travesí, de los cuales Rafael Lozano, que es científico titular del Instituto Geológico de Unión de España, petrólogo y miembro del equipo del museo, nos puede contar algo más, además de caracterizar la roca lunar, porque no hacemos más que oír hablar de piedra lunar, pero qué piedra es, qué es esto que tenemos aquí. El tiki, brazo, por favor.